Sabemos que el transporte es un costo necesario para muchos residentes en Colorado, razón por cual RTD ofrece a los pasajeros elegibles un 40% de descuento en tarifas seleccionadas con nuestro programa LIV. Para usar LIV, los pasajeros reciben un 40% de descuento en pases de 3 horas y pases de un día que se pueden comprar a través de la aplicación RTD Tickets en un dispositivo móvil o mediante una tarjeta LIV MyRide. Para calificar, debe tener entre 20 y 64 años, cumplir con los requisitos de ingresos del programa y vivir en el área de servicio de RTD. RTD está aquí para ayudarlo a avanzar con el programa LIV. Para obtener más información, visite a rtd-denver.com para inversa LIV. Hola, soy Kimberly. Estoy aquí para ayudarlo a solicitar el programa LIV de RTD y comenzar a recibir 40% de descuento en tarifas RTD seleccionadas. Empecemos. El proceso de solicitud tomará aproximadamente 30 minutos. Antes de empezar, debe tener algunos artículos listos. Necesitará una foto suya y de cualquier otra persona que solicite el programa LIV guardada en su dispositivo. Se le pedirá que cargue estas fotos durante el proceso de solicitud. Su foto debe tomarse en color, enfocada y contra un fondo blanco o liso. Puede sonreír en su foto si lo desea. No se debe cargar su foto en blanco y negro, no debe ser borrosa, ni ser una foto de una tarjeta de identificación existente. Siguiente. Si actualmente no está inscrito en Medicaid, SNAP o Colorado Works, tendrá que proporcionar una verificación de ingresos de todos los miembros de su hogar. Esto se aplica incluso si usted es el único que solicita el programa LIV. Las formas aceptables de verificación de ingresos incluyen copias digitales de talones de pago, cartas de empleadores, cartas de adjudicación de beneficios y otros documentos que demuestran los ingresos. Por último, es importante señalar que no es necesario proporcionar su número de seguro social para solicitar el programa LIV de RTD. Sin embargo, si proporciona uno, acelerará el proceso de solicitud. Una vez que tenga estos materiales listos, visite el sitio web de Colorado Peak para comenzar su solicitud. Si no tiene una cuenta con Peak, puede crear una o simplemente continuar como invitado. Para los solicitantes con dos apellidos o un apellido con guión, ingréselo sin guión ni espacio. Si actualmente no tiene hogar, seleccione No tengo una dirección. Estoy sin hogar en este momento. Después seleccione el condado en el que vive actualmente. Si es posible, proporcione una dirección postal, incluso si es la dirección de un amigo o pariente, o una organización de servicios que acepte correo en su nombre. Sin embargo, si no puede proporcionar una dirección postal, su tarjeta de identificación de LIV se enviará por correo a la Oficina Principal de Servicios Humanos del Condado. Para localizar la Oficina Principal de Servicios Humanos de su condado, visite colorado.gov-cdhs. Antes de completar su solicitud, deberá cargar todas las fotos de solicitante y los documentos de verificación de los ingresos. Esto es necesario para recibir su tarjeta de identificación de LIV. Una vez que haya completado su solicitud, asegúrese a registrar su número de seguimiento. Esto es todo lo que necesita para presentar una solicitud. El proceso de aprobación puede tardar entre 15 y 45 días, dependiendo si actualmente está inscrito en otros programas de asistencia. Una vez aprobado su tarjeta de identificación de LIV, se enviará por correo a la dirección que proporcionó y está listo para viajar. Por último, es importante tener en cuenta que su tarjeta de identificación de LIV vence después de 12 meses. Simplemente tendrá que volver a solicitarla antes de esa fecha para seguir usando su descuento. Si tiene más preguntas, visite nuestro sitio web rtd-denver.com-lib o llámenos a 303-299-600. Una vez que reciba su tarjeta de identificación de LIV, les sugeremos que vea nuestro video Writing with LIV que se puede encontrar en rtd-denver.com-lib. Gracias por vernos. De parte de todos nosotros aquí en RTD, le deseamos un viaje seguro. Hola, soy Kimberly, aquí para ayudarlo a comprar y usar sus tarifas con descuento de LIV. Para usar su descuento de LIV, deberá comprar tarifas con la aplicación gratuita RTD Mobile Ticket o una tarjeta LIV My Ride. Si no tiene una tarjeta LIV My Ride, puede comprar una en línea en puntos de venta de RTD o en las tiendas King Soopers y Safeway. Puede cargar su dinero en su tarjeta con dinero en efectivo en cualquiera de estos lugares o registrar su tarjeta en línea para cargarla con cargo a su tarjeta de débito o crédito. Si necesita dos para viajar, su boleto móvil o la tarjeta LIV My Ride y su tarjeta de identificación de LIV, es importante tener en cuenta que su tarjeta de identificación no se utiliza para comprar tarifas. Solo para verificar su elegibilidad de descuento, debe traerla siempre que suba a un tren o a un autobús con una tarifa con descuento. Si paga una tarifa con su tarjeta LIV My Ride, simplemente toquela en el lector de tarjetas y muestre su tarjeta de identificación de LIV al conductor o al inspector de tarifas al abordar. Su descuento se aplicará automáticamente a todas las tarifas elegibles. Deberá tocar su tarjeta LIV My Ride en el lector de tarjetas cada vez que realice una transferencia. A menos que ascienda a una tarifa regional o de aeropuerto, el lector no descontará más dinero por el periodo de tres horas. Si compra una tarifa a través de la aplicación móvil de boletos RTD, simplemente active su boleto y muéstrelo junto con su tarjeta de identificación de LIV al conductor o al inspector de tarifas al abordar. Eso es todo lo que necesita para viajar con LIV. Pero si tiene más preguntas, visite a nuestro sitio web en rtd-denver.com para inversa LIV o llámenos a 303-299-600. Gracias por vernos. De parte de todos nosotros aquí en RTD, les deseamos un viaje seguro.